He hecho un video que estoy haciendo aquí para ver qué opinas de tu cumpleaños Cómo te sientes de tu cumpleaños, cómo está todo, qué expectativas tienes Me siento como si tuviera 20 años Qué bueno Con la única diferencia es que ahora no veo lo que veía cuando tenía 20 años Se me ha escapado todo, la visión, entonces no disfruto de lo que antes veía Bueno, pero también tienes que disfrutar otras cosas, estás bien de salud, estás muy bien de salud No, es maravilloso, yo la única molestar que tengo en la vida Bueno, como te decía, hay nuevos tratamientos que están apareciendo de regeneración del nervio óptico No sabes qué se puede hacer Es posible, si hubiera algo que mejorara, aunque fuera que facilitar un 10 o un 20% de televisión Pero por lo demás yo estoy perfecto, con ganas de trabajar Siempre ha sido así Es que siempre ha sido así Yo nunca he dejado de trabajar, ni puedo dejar de trabajar Eso es lo peor, eso es lo que me hace más daño a mí Las cuentas van a ser algo, no van a ser algo Yo no puedo amanecer en la Cámara de la Valle de la Valle El orden que he tenido yo, con mis ingresos, con el producto de mi trabajo Yo no he sabido utilizar, no he sabido emplear, no lo he gastado y no he dejado de disfrutarlo tampoco Bueno, esa es la idea, yo lo que lamento mucho es que yo siempre te lo reclamaba, que en diciembre tú siempre viajabas Y cuando yo estaba pequeño, ese era como un punto de referencia, los lugares donde tú visitabas Y yo siempre decía, pues yo también lo quiero hacer algún día Porque tú siempre conociste buenas ciudades, conociste Europa Viajaste prácticamente tras las Cortinas de Hierro con el señor Lerman Conociste a la Polonia, a la Polonia comunista Fuimos a un concierto de Leonardo da Vinci Que dijeron, él era nativo de allá En honor a Leonardo da Vinci En honor, y él era del sitio, ese es donde vivimos ¿Qué es da Vinci? ¿Recordás? Da Vinci Da Vinci, pero no me acuerdo del nombre del pueblo ¿En Italia? No, la buscaremos No, fue en Polonia No, acuérdate que Leonardo da Vinci nació en Italia No, no Ah bueno, yo no sé si salió en Italia Yo pensé que había nacido ahí No, Leonardo da Vinci nació en Italia Leonardo da Vinci nació en Da Vinci en Italia Sería, lo que sí te recuerdo es que tuviste un encuentro con los jueces Uno de los jueces que hicieron el juicio de Nuremberg Que te regalaron un libro que lamentablemente lo regalaste Creo que a José Ramón, ese libro que se perdió Te hubiese podido disfrutar ese libro Sí, bueno, he disfrutado muchas cosas, ¿no? En realidad, de hecho, no hay quejo yo Y siento dolor de haber dejado de hacer lo que he querido hacer Y todo lo que he querido hacer Lo he hecho con tranquilidad Bueno, el aguacate es muy bueno para el colesterol Bueno, esas son las cosas que yo lamento de que tú no hayas podido continuar Esa escuela que tú me enseñaste a mí El último viaje, si creo que recuerdo, fue el de Buenos Aires No sé si ese fue uno de los... Siempre ibas a Nueva York Siempre también tuviste en Francia En Roma Y el viaje tras la Cortina de Hierro Fue un viaje muy didáctico Fue un viaje muy didáctico Porque conociste a la Europa ocupada por la Unión Soviética Cuando fui a Polonia, precisamente, creo que ya estás cerca de Alemania Sí, bueno, porque estás en Alemania, de hecho Es vecino de Alemania Sí Pero estaba... Y era un estado Bueno, ya estás sirviendo un aguacateco Entonces, vamos a disfrutar Sí, bueno, en dimensión Y bueno Mira, una pregunta Tú recuerdas todavía cuando tú viniste la primera vez a Caracas Cómo llegaste a Caracas Bueno Nosotros llegamos a Caracas Y vamos a la barra Sí, sí, sí Yo creo que esto... Un amigo, Jerónimo, que era repartidor de cartas de Correo Vivía en una casa Donde había unas dos habitaciones más Entonces Llegamos a esas dos habitaciones Es el equinico, le pago a la cruz. ¿Tú llegaste en un camión o algo así? ¿Tú me contaste? ¿Llegaste en un camión? No, nosotros llegamos en el autobús de Trujillo. Ah, en el autobús de Trujillo. Ahí es 5 bolívares. Ah, esos son los 5 bolívares que tú me dijiste. ¿Y el resto merece allá por qué? Sí, un poquito a mi queda. El que queda un poquito dulce para mí. Mira, entonces, ¿y empezaste a trabajar en las pinturas Pinko, si mal no recuerdas? No, yo empecé a trabajar en Trujillo a los 8 años vendiendo café. ¿Pero aquí en Caracas? En Caracas. El primer trabajo fue en Trujillo, vendiendo café. Ajá. Y Víctor a veces los sábados y los domingos vendía chicha. Ajá. ¿Y aquí en Caracas? Aquí en Caracas, empecé a trabajar allá en Pintura Pinko. ¿Pero me dijiste que trabajaste de colector de autobús también? Claro, colector de autobús también. Primero, colector de autobús, ¿te acuerdas de colector? Ah, bueno, sí tuve como 6 meses. Pagaban una noche. Ahí fue donde te conoció el dueño de la Pintura. Bueno, en La Vega. A todos se quedaban pero a La Vega. Yo fui uno de los primeros colectores, unos 12 que habían ahí. Y bueno, trabajé un tiempo ahí. Y de allí me vi, entonces después me pusieron en la, en el despacho de mercancías. Ajá. Y de allí, me vine entonces para acá para, con un dinerito que había guardado yo. Y de allí, me dijeron que era como 300 bolívares que había guardado. Por eso compramos un pequeño botiquincito en la calle real de Guarantá. No, no. Se llamaba El Chance. El Chance. El Chance. No, El Chance no. El Chance era el silencio. El Chance no. El Chance no. El Chance era la esquina de colepato. Los veteranos, no era lo que se llamaba. Pero antes de la esquina de colepato. ¿Cómo se llamaba el bar? No recuerdo cómo se llamaba el bar. El Chance. No era El Chance, sí. No, no. El esquina de colepato como se llamaba. No, no. Eso sí se llamaba El Chance. Bueno, ese no me... Bueno, ese no me... Bueno, ese no me... Que fue donde empezamos, Andrew y yo.